Recuerda, a parte de aquí está el director de la opción. Siéntese, yo lo atiendo. Estuve mirando su hoja de vida y... ¿Queremos alguna sinergia? Eh, pero trajo otra vez desde ahí. Felicidades, eres el nuevo director de la opción. Grabada para Sprite, así es la próxima campaña de internet. Sube el video, toma el track a Sprite.com. Espera, la verdad es la vida. No, otra vez no sirve. No, no, pero en la noche solo creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque bien fue esta la fiesta de los dos, y así es la fiesta de la opción. Y así es la fiesta de los dos. ¡Suscríbete al canal! para durar hasta mil minutos eso es hasta ocho veces más dura hasta ocho veces más